Con la brisa perfumada de una tarde El recuerdo de tu amor vuelve a mi ser Y tu encanto vive dentro de mi alma Y hoy te añora más que nunca mi querer Nunca olvides que yo siempre te recuerdo Porque sos y serás siempre mi ilusión Eres flor que en el jardín de mis ensueños Enveñece con su aroma a mi existir Momentos felices junto a ti he vivido Y una dicha plena diste a mi existir Por eso te canto mi canción bohemia Para que lo lleves en tu corazón Nunca olvides que yo siempre te recuerdo Porque sos y serás siempre mi ilusión Eres flor que en el jardín de mis ensueños Enveñece con su aroma a mi existir Momentos felices junto a ti he vivido Y una dicha plena diste a mi existir Por eso te canto mi canción bohemia Para que lo lleves en tu corazón